Comienza la postemporada y los Leones de Ponce están listos para defender la casa de Pachín. Ven y disfruta de este primer partido cuando los Capitanes de Arecibo visitan a los Leones de Ponce el martes 25 de junio. Y el viernes 28 de junio regresan los Capitanes de Arecibo al Pachín para enfrentarse a los Leones de Ponce. Auspicia Suscríbete